Bueno, aquí estoy, Scorpio, a pesar de tus señas. Sub-Zero, ¿estás preparado para un almuerzo inolvidable? Ve... ¡Mierda, mi asado se arruinó! ¿Pero qué tal si...? ¿Comprará algo acá la huelga indígena que yo lo preparé? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy un hijo de puta, Scorpio! ¡Skinner y el inspector Archundia! ¡Scorpiooooon! Sub-Zero, estaba, eh, practicando mis combos en la ventana. ¡Piedad, patada alta! ¿Quieres intentar...? ¿Por qué sale humo de tu horno, Scorpio? ¡Ah! ¡Eso no es humo! ¡Eso es vapor! ¡Vapor del asado al vapor que preparo! ¡Mmm! ¡Asado! ¡Uf! ¿Es Sub-Zero listo para altos mates? ¿No dijo que había asado al vapor? ¡No, no! Dije amargos al vapor. Así le digo los mates. ¿Les dice amargos, eh? ¡Sí! Es término regional. ¿De qué región? Provincia de Calamarca. Ah, sí. Yo soy de San Fernando y nunca escuché el término amargos al vapor. No, no, no es de Calamarca. Es una expresión de salta. Ya veo. Sabes, la yerba es similar a la que venden en los supermercados la anónima. ¡No, no! ¡Son mates de Scorpio! ¡Una vieja receta familiar! De amargos al vapor. ¡Sí! Sí, le dice amargos a pesar de que están más dulces que la mierda. Eh... ¿Sabes? Una cosa que digo... Espérame un toque. Sí, claro. Bueno, eso fue agradable. ¡Maravilloso! ¡Estoy exhausto! Sí, mejor me voy. ¡Ah! ¿Qué es ese resplandor? ¿Yukani Shao Kahn? ¿Yukani Shao Kahn? ¿En esta parte de la historia? ¿En esta línea temporal? ¿Justo acá en la tierra? ¿Y ubicados específicamente en tu cocina? ¡Sí! ¿Puedo ver? ¡Scorpio! ¡Se quemaba la casa! ¡Locuechi! ¡Es una fatality! Y el Scorpio es un tipo extraño, pero la verdad que sabes cómo se va de buen amargo. ¡Bulso! ¡O! ¡No! ¡Suscríbete al canal!